Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, toca la tercera parte del análisis del mercado de fichajes rumbo a la apertura 2022 Si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico Dicho eso, arranquemos entonces con Club Deportivo Dragón, el Benjamín de la Primera División, a quien le he colocado una nota de 6.5 A ver, ha hecho 12 renovaciones el conjunto escupefuegos, sobre todo tratando de mantener al bloque que lo ascendió para la Primera División Y luego como fichajes ha tenido a Jordi Bonilla, William Torres, Luis Fernando Méndez, Francisco Escobar, Marvin Ramos, Joalín Palacios, Gerber Sosa, Ricardo Flores Y el último en ser anunciado hace tan solo unos minutos antes de empezar el video, Francisco Lainez, ex reservista de Club Deportivo Águila Le he colocado una nota de 6.5 porque me parece que Dragón hizo la primera parte del trabajo que, por cierto, es algo que elogiamos en su momento de platense también El poder asegurar a la mayoría de jugadores importantes que lo han llevado a la Primera División De hecho, me atrevería a decir que de aquellos titulares que jugaron la final primero contra Intercibar y la finalísima contra el Municipal de Juayua Prácticamente todos van a continuar Felipe Amaya, Otoniel Salinas, Henry Álvarez, Helmer Bonilla, Kevin Zidane Martínez Por decir otros, Javier de Jesús, Fermán, Rommel Mejía, etc. etc. Y luego ha tratado de tener, en lo segundo, una rotación de nivel medio Yo creo, y si vemos los nombres, que es evidente que Dragón no habrá fichado tanto nombre que cause revuelo Quizás lo de Herbert Sosa y un par más, pero en general son fichajes, me parece, de un nivel bastante correcto Para que el nivel medio del equipo sea muy equiparable y a partir de eso que no se noten diferencias al momento de rotar el equipo Me parece que ha sido un buen mercado, muy inteligente por parte del conjunto de Dragón Aunque la nota de 6.5, ya digo, no es porque sea un mal mercado De hecho, si lo llevamos a una cuestión, perdón, a una cuestión cuantitativa El 6.5 es más que el aprobado, es casi rozando el notable Y esto ya digo, es porque me parece que hace falta quizás uno o dos fichajes Así como Herbert Sosa, para darle un punto de calidad más al equipo Se supone, y esto digo, se supone, que este día van a presentar a un nuevo delantero de origen paraguayo Por ahí algunos dicen que va a ser Javier Lezcano Pero como no está confirmado, no lo puedo poner dentro de este mercado para Dragón Aún así, creo yo que hay que aplaudirle, porque el conjunto escupefuego De momento me parece que ha hecho un mercado más que correcto para su ascenso a la primera Nos vamos con el equipo que menor nota tuvo de todos los 12 que he calificado en este video Y es Luis Ángel Firpo, a quien le he colocado una nota de 4 Para empezar hizo el cambio de técnico, ahora será el señor Carlos Romero Y como fichajes tiene a Giovanni Cigarán, Santos Guzmán, Enrique Contreras, Iván Castro Suazo Reinaldo Aparicio, Wilber Hernández Hay un par de extranjeros que están a prueba con el conjunto usuluteco Pero no se han confirmado y por eso no los puedo tomar en este momento como parte del mercado firpense Ahora, ¿por qué la nota de 4? Primero porque creo que Firpo ha sido obligado a reinventarse Ojo, ha sido obligado por, yo no quiero decir mala administración porque no me consta Así que lo voy a dejar por los problemas económicos que tuvo el conjunto firpense en el torneo anterior Y eso ha hecho que varios jugadores no continúen en la institución Yo sé que había un problema con Jomad Williams y la afición ya estaba encarada en este último torneo Pero no se puede negar que es un gran jugador Luis Canales, que este sí obviamente es por lesión, no tiene nada que ver con lo ocurrido en Firpo Pero es una pérdida también que tiene Sus dos laterales derechos principales Seba Wilson, Rugama, también Herbert Sosa que ya lo vimos en Dragón Y así varias piezas y yo pienso que ha perdido mucho talento el cuadro Zuluteco Y ya digo, esto lo ha obligado a hacer varios fichajes Y que aún hoy, me parece, el conjunto de Firpo no puede decir que ya tiene plantillas cerradas Ya que al momento de inscribirse se decía que tan solo lo había hecho con 16 jugadores Eso implica también que todavía hay un trabajo detrás Veremos si finalmente promueve a reservistas para que jueguen en el equipo Firpo es una incógnita y por eso creo que es el primer aspecto por el que Firpo está condicionado en la nota Ahora, lo otro es que tiene que buscar nuevos extranjeros El torneo se está acercando, ya estamos a un par de días de comenzar En el caso de Firpo, un poquito más porque iniciará el miércoles 13 de julio Pero Firpo todavía no tiene confirmados extranjeros Creo que todavía le queda un gran trabajo a la institución Zuluteca Es una buena fortuna que queden bastantes días para el mercado Porque así tendrán más de dónde fichar Pero me parece, por lo menos es muy a mi juicio Que incluso Firpo ha dejado desaprovechando muchas oportunidades que le ha brindado el mercado Vamos hacia San Miguel nuevamente Esta vez para hablar de Club Deportivo Águila A quien le he puesto una nota de 8 Como fichajes han llegado Julio Cibrián, Rómulo Villalobos, Edgar Cruz, Wilson Rugama Dustin Corea, el último en confirmarse Y además los extranjeros Joma Williams, Brian Calabrese y Luis Alberto Acuña Lo primero que me parece que Águila ha tratado de buscar contundencias en las áreas Si algo caracterizó en el torneo anterior al conjunto emplumado Es que tenía una gran defensa, pero además tenía el mejor ataque del torneo Y me parece que ha sumado piezas para que estas áreas sean todavía mejores Y así poder replicar o incluso mejorar lo que hicieron en el recién finalizado clausura 2022 Porque si se fijan, Julio Cibrián, probablemente el mejor defensor de once deportivo Y de los mejores de los últimos torneos Rómulo Villalobos en limeño quizás no viene a hacer una gran actuación Pero me parece que en los anteriores torneos al clausura Aparte de algunos partidos en selección, venía de hacerlo bien Edgar Cruz que es un muy buen revulsivo o era un gran revulsivo de Luis Ángel Firpo Ha tocado el mercado nicaragüense con Brian Calabrese que fue máximo goleador Con el Walter Ferretti hace un par de torneos Y Luis Alberto Acuña que es un jugador que yo por lo menos consideré muy importante en el Real Estelí Y Joma Williams que viene a hacer grandes actuaciones en torneos anteriores A partir de eso Club Deportivo Águila le pone más pólvora y más solidez A lo que ya es un muy buen equipo Y obviamente estos nombres, que es el segundo aspecto a comentar Tienen renombre y calidad Si, o sea no son jugadores que apenas vayan destacando Si no, en la mayoría de casos son futbolistas que ya conocemos en nuestro redondo nacional Y que por lo tanto vienen a sumar en el inmediato ya a Club Deportivo Águila Ahora, ¿por qué la nota no es más alta? Porque yo creo que es un muy buen mercado de los migueleños Pero no es más alta porque considero que hay un par de cosas Que Águila no ha fichado y son muy necesarias para el equipo Lo primero, me parece que hace falta un mediocampista Luego habrá que ver si Agustín Castillo le da minutos a Franklin Torres O a otro mediocampista de la reserva Porque sí creo que hace falta todavía un perfil Quizás más box to box Más parecido a lo que se fue con Jean Maciel Para completar la rotación Y luego se necesita un lateral izquierdo Lo mismo, si sube un reservista Que bueno, en buena hora porque un chico joven tendrá minutos Pero el hecho es que ahora mismo Kevin Melara no tiene un sustituto Y eso es algo que ya le afectó a Águila Sobre todo en la gran final del anterior torneo Donde Kevin tuvo que jugar todo el partido Y ya en el tiempo extra se notaba más que agotadísimo Y vamos a terminar con el último de los 12 clubes Que es el cuadro de Jokoro A quien le he puesto una nota de 6 Hay que decir que ha tenido cambio en el banquillo Como la mayoría de equipos en este torneo Y ahora será el colombiano Carlos Estrada Los fichajes son Carlos Arevalo Carlos García Juan Carlos Argueta Julián Chicas Henry Maldonado Santiago Córdoba Y aunque estos dos no se han confirmado Pero Diego Angulo O bueno, ellos lo pusieron con tilde Así que es Diego Angulo Según como ellos lo escribieron El hecho es que ha jugado un par de partidos por la institución No se ha confirmado Pero aquí lo he puesto porque ha formado parte De la mayor parte de la pretemporada Y luego Henry Romero Que es un delantero de origen hondureño No confundir con el central de alianza Que renovó incluso para este torneo con Los Algos Ahora, lo primero es que creo que Jokoro como ya viene siendo habitual en los últimos campeonatos Tiene que hacer un cambio de la columna vertebral Se fueron varias de las piezas importantes Por suerte pudieron atar a Yubini Salamanca Que parecía que ya no continuaba Pero finalmente sí que lo hará Y luego se han ido otras piezas Como Kevin Calderón Por mencionar un ejemplo Joalín Palacios Luisi Sauceda también Y eso les va a obligar a anotar por lo menos medio equipo Sí, quizás esto no les afecta tanto Porque a diferencia de otros clubes como Marte o como Firpo Han perdido no tanto talento en ese sentido Y quizás lo que han reforzado Es un nivel más o menos parecido a aquellos que se han ido Ahora, lo que sí he visto de Jokoro Y esto me parece bien Es que han buscado reforzar todas las zonas Porque absolutamente para todo han buscado Porteros, defensores, laterales, mediocampistas Obviamente con la renovación de Yubini Y en el ataque Creo que es un mercado correcto Entendiendo que Jokoro es de los equipos Quizás con menos presupuesto en nuestra primera división Y que es más complicado poder retener su talento Por lo que me parece que Aunque tenga que medio reinventarse en cada torneo Lo que va fichando es bastante aceptable Y por lo tanto el equipo creo que seguirá siendo competitivo ¿Hasta qué punto? Eso lo veremos en la apertura Es lo que tenía que comentar de la tercera parte del análisis del mercado Si ustedes tienen alguna opinión más Dejarla por acá abajo en los comentarios Disfruten el torneo que ya se viene a partir del día de mañana Y si todo va bien La siguiente semana tendremos el 11 de la jornada número 1 De nuestro campeonato nacional Un saludito para todos Cuídense mucho Chau 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 Chau